¡No puede ser! ¡Ya no tengo ni casa, ni dinero, ni nada! ¡Soy pobre y encima no tengo familia! ¡Me quedo totalmente solo! ¡Y además tampoco tengo comi... ¡Este es el lugar donde los ricos guardan su dinero! ¡Mira, mira, mira! ¡Todo eso es mineral y oro! ¡Dios, algún día podría tener yo todo eso! ¡Eh, tú! ¿Qué pasa, policía? No puedes estar aquí. ¿Pero por qué? ¡Si solo estaba paseando por aquí! ¿Una persona como tú no puede estar en un sitio como este? ¿Pero cómo con una persona como yo? Yo lo único es que no tengo dinero, pero iba a ir al centro comercial. Pues, vas por otro lado por aquí, no puedes. Solo las personas con dinero y tú eres un pobre. ¡No, Bibi! ¡Tira esa arma! ¡Por favor, deja en el piso! ¡Oh, bueno! ¡Ya te dije que no debes de jugar en la calle con pistolas! ¡Es muy peligroso! Che, Kelly, ¿esgustaste ese chico? ¡Sí! ¿Qué hace ese chico todo muy contento y se halla? ¿Qué te pasa, niño? ¡Hola! ¿Qué es esto acá? ¡Qué susto! ¡Hola! Es que estaba ahí y aquel policía de allí me ha hablado súper mal. Me ha dicho que por no tener familia, por ser pobre no podía estar por aquí. Y yo solo iba a pedir comida al centro comercial porque tengo mucha hambre. ¡Ah, sí! ¿Pero por qué me golpeas? ¡Por qué querer! ¡Porque estoy muy triste y solo! ¡Ah, sí! ¡Ese gruñón policía! No se preocupen, después lo vamos a robar. Este, no te preocupes, niño. Mira, si quieres... Por favor, no digas que vamos a robar. Chico, ¿por qué estabas llorando? ¿Que necesitas algo ahí del banco? No, solo quería pasar por aquí, pero el policía de ese me ha hablado muy mal. Solo estaba mirando ese edificio, que es muy bonito. Ah, tranquilo. Nosotros dos vamos a entrar a ese edificio y vos quédate por acá, ¿sí? ¡Mamá, mamá! Mira, el policía se ha ido, es nuestra oportunidad. ¡Oh, es cierto! Niño, tú quédate aquí. ¿Sabes qué? Mejor vete por allá, comete las flores. Yo qué sé, lo que hacen los niños. Ahora, Vivi, toma esto. Y vamos, familia, ¡vamos! ¡Vamos! Vamos a robar. ¿Pero por qué tienen armas? Bueno, Kelly, agarra todo lo que vale, agarra oro, diamante, todo. Y vos, Vivi, agarra todo lo que brilla. ¿Estamos? Mira, hay lingotes de oro, hay copas de oro, somos millonarios. ¿Qué? ¿Pero ellos están robando? Mira, 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 me están agarrando todos los bancos. Si yo solo pudiera agarrar un poquito, podría comer y tener un hogar. No, qué suerte, tenía que haber ido con ellos. ¿Eh? ¿Qué sigue sonido? ¡No, es la policía! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos ricos! ¡Eh, el policía! ¡Eh, no! ¿Ha sido tú quien lo ha robado? No, 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 yo no he sido. Policía, se lo prometo, si a mí me ha echado. He venido porque he escuchado que tiros y todo. Sí, han asesinado al banquero. ¿Quién ha sido? ¿Los has visto? Eh... No, 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 yo no. Mentira, te he visto con unos tipos antes cuando te he echado. Eh, sí, eran una familia, pero nada, que me han dicho que qué me ha pasado porque estaba llorando por tu culpa. Seguro que vas con ellos. Como me entere que tienes algo que ver, ¿irás a la cárcel? ¡Se lo prometo que yo no he hecho nada! ¡Déjame, policía, no tengo nada que ver! Mira, hay un montón de dinero por ahí en el suelo. Mira, policía, policía, para que vea. Mira, se le ha caído a los ladrones, yo no tengo nada que ver. Aquí hay diamantes y todo. Suéltalo lo que has agarrado. Toma, 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 toma. Se lo iba a dar, se lo prometo. Ahora, si sabes alguna información que me pueda ayudar. Eh, no, no sé nada y tampoco le diría nada porque antes me ha tratado súper mal. A todo esto, creo que están allí escondidos. Los voy a ayudar ya que ellos se han portado muy bien conmigo y el policía se ha portado súper mal, así que ahora no le voy a ayudar nada de nada. Pero tú, chico, estabas aquí fuera cuando estaban robando, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Entonces me puedes decir para dónde se han ido. Pues si han ido, por allí no puedo decir porque si no los verá, eh, por allí, por allí se han ido. Vale, muchas gracias, chico. Así me gusta que cumplas la ley. ¡Hasta luego, policía! Uf, menos mal. De aquí me he librado, casi me pilla el policía. ¡Eh, ahí está la familia! ¡Ey, tú, chamaco! ¡Ah, yo no tengo nada que ver! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! No, no, tranquilo, tranquilo. Guardemos las armas, por favor. Bueno. Eso, por favor. Eh, vimos todo lo que acabas de hacer y nos acabas de encubrir. Sí, no le he dicho nada al policía, os lo juro. No, no me hagáis daño. No sabía que erais ladrones. Mmm, creo que tengo ni idea. Y si lo llevamos con nosotros, digo, no nos puede ayudar, nos acaba de encubrir. Sí, nos acaba de encubrir, sí. ¡Sí, un hermanito para mí! Mira, chamaco, vamos a darte una muestra de nuestro agradecimiento por ayudarnos, ¿vale? Eso quiere decir que... ¡Soy mi nueva familia! Eh, no, 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 no. No he dicho eso todavía, ¿eh? Ah, vale, es que como estoy solo aquí en este mundo... ¿Sabes qué? Ya, vente a nuestra casa, ven, ven, ven. Sí, vamos. ¡Eh, amiguito! Sí, vamos, tengo una nueva familia. Y además es súper chula, son ladrones. A lo mejor me puedo convertir yo también en un ladrón. Súbete a mi carro. ¿Y este coche es tuyo? Sí, es mío. Ah, qué chulo está. ¡Vámonos! ¿Es aquí? Así es, es aquí. ¿Esta es vuestra casa? Sí, es en nuestra casa. ¡Es súper grande! Nah, es poquita. Es muy chiquito. ¿Qué quieres bañar aquí? Aquí ya me baño. Me gusta bañarme aquí. ¡Una piscina! Tienes una piscina en casa. ¡Qué chulo! ¿Y todo esto qué es? Es mi partido de juegos. Ahora tendré un amiguito con quien compartirlo. Sí, nunca he tenido esto en casa. ¡Qué guay! Tenéis esta cosa que gira. ¡Qué chulo! Con esto te puedes marear. Caballitos. Sí, mucho. ¿Podemos subir a los caballitos? ¡Claro! ¡Qué guay! O sea, esta casa es increíble. Tienes un montón de juguetes. ¿Sí? Ahora tendré con quien compartirlos. ¡Qué guay! ¡Podemos saltar aquí! Nunca había estado en uno de estos. ¡Ey, ustedes dos! ¡Bájense de ahí! Voy, voy, voy. Bueno, mamá. Recuerden que es muy peligroso si suben ese trampolín sin supervisión. Y ya te lo he dicho, Bibi. Bueno, mami, perdón. Es que me emocioné. Nosotros somos adultos y tienen suerte de que estamos acá cerca, porque si no, hubiera pasado algo malo. Pero está muy chulo, la verdad. Tienes una casa súper guay. Y eso que no has visto todo. Vente, chamaco. Te vamos a mostrar la casa. A ver, para ir por dentro. Tiene que ser increíble también. Subo por aquí. Mira, pone hola, hola. ¡Qué clase más grande! Yo de pequeño vivía en una muy pequeñita. Bibi, ¿tienes la Nintendo Switch? ¡Qué guay! Sí, ahí juego muchos jueguitos. ¿Y qué más hay en esta casa? Vamos a la cocina. Pues, exacto. Aquí está el comedor. ¿Tú qué me gusta comer? ¡Ay, pedacitos! Eh, chamaco. ¿Te estamos dando un tour y te quedas viendo unos peces? Es que están muy chulos. Míralos. Esta se llama Pepito. Esta se llama Pedra. ¿Y esta Pepito? ¡Sí! Pues, están súper chulos. Pero, oye, tengo mucha hambre. Curago, te estamos dando la cocina. Vente. Aquí está la cocina. Mira, aquí como mis verduras, mis frutas y toda la comida. Sí. Vale, pues, yo quiero comer. Yo quiero comer verduras. Como de todo. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Podemos darle verduras. Dale. A ver, chamaco. ¡Ey! ¿Qué hacen comiendo? ¿Pastil? No hemos comido nada. Solo me está diciendo que... No, no, no hemos comido. Le estaba contando la historia del pastelito. ¡Tienes zanahorias! ¡Me gustan mucho! Sí, tengo zanahorias. Pero, ¿en serio no probaron ese pastel? No, no lo prometemos. Miren que si nos dicen la verdad, no les va a pasar nada. Se lo juro, se lo juro. ¡Qué buenos zanahorias! ¡Qué hambre que tenía yo! Va un par de días sin comer ya. Bueno, ahora lo que falta es enseñarte la parte de arriba de la casa. Así que, vamos. La parte de arriba de la casa. ¡Vamos! Sí, qué guay que hay arriba. ¡Ostras! ¿Cuántas escaleras? Eh, pero es más... Ah, vale, aquí. Pero, ¿ahí arriba qué? ¿Se puede subir? ¿Qué hay arriba? Eso, eso te lo vamos a enseñar después porque eso es un lugar de tesoros. ¡Oh! ¡Qué chulo! Vale, vale, vale. Pues, a ver, ¿y por aquí qué hay? Mira, un sofá. ¿Y este cuarto de aquí tan grande de quién es? Son los cuartos de mamá y papá. Pues está súper chulo. Es muy grande. Mamá, papá, ¿le puedo enseñar al niño mi habitación? Claro que sí, Vivi. Obvio. Ay, ya quiero ver tu cuarto, ya quiero ver tu cuarto. Seguro que es súper chulo. Ven, ven, ven. Esta es mi habitación. Aquí me gusta correr. Aquí son los otros pececitos. Que son los hijos de los otros, claro. A mí me gusta jugar aquí. ¡Oh! Pero tienes un ordenador para jugar al Minecraft. ¡Qué guay! ¡Yay! Me encanta Minecraft. Y pues, mira, este muñequito me gusta. Aquí me gusta jugar fútbolito. Y aquí yo duermo. Pero, 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 pero tu cuarto es mucho más grande que el de tus padres. Es que así me gusta jugar. Pues, Vivi, tu habitación es súper chula, la verdad. Podrías dejarme jugar después un rato al ordenador, ¿no? ¡Claro! Sí, sí. Creo que a nuestra hija le cayó bastante bien el nuevo amigo. ¿Vos decís que lo adoptamos? ¿Tú no crees que realmente se lleven bien? Eh, sí. Yo creo que se llevan bastante bien. Y tenemos un cuarto de más. Mmm... Sí. Vamos a hacerlo. Vivi necesita a alguien con quien jugar. Entonces vamos y le mostramos la habitación que falta y le vamos a decir que es suya. Ok, vamos. ¡Niños! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Estábamos jugando al escondite! Denle pausa tantito a su juego y tenemos una sorpresa para ti. ¡Sorpresa para mí! ¡Qué guay! ¿Qué es? ¿Qué es? Entra. Eh, es una habitación, pero ¿de quién es esta habitación? Pues es tu habitación. ¡Mi habitación! ¡Sí, habitación de amiguito! ¡Qué chulo! ¡Tengo una habitación! ¡Ya no dormiré en la calle! ¡Qué guay! ¡Y encima es súper grande y tengo un piano! ¡De hecho ya no va a ser amiguito! ¡Va a ser hermanito! ¡Sí! ¡Yo también tengo una hermanita! ¡Guay! ¡Qué guay! ¿Y ese olor tan feo? ¡Dios! ¡Oh, no! ¡Ya no huele a nada! ¡Yo creo que es un niño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, eres tú! ¡Qué huele feo! Es que llevo varios días durmiendo en la calle. Yo creo que es por eso. No, pues yo creo que sí. Ok, nosotros te dejamos ropa en el baño. Así que puedes ir abajo. Te acompañamos. No te tardes mucho. Nosotros te vamos a estar esperando mirando la televisión. ¡Vale, vale! ¡Qué guay! ¡Tengo una nueva familia! ¡Sí! ¡Mirad, mirad! ¡Ya me he puesto la ropa! ¡Me queda muy guay! ¡Ahora soy como vosotros! Sí, te queda bastante hermoso. ¿No te querés entrar acá al lado nuestro y veamos la tele? Sí, sí, sí. ¡Qué guay, qué guay! Estoy muy feliz ahora. ¡Muchas gracias! Hace unas horas unos ladrones robaron el banco y se llevaron mucho dinero. Hemos visto en la cámara que eran tres individuos, así que ya sabemos dónde están. Viven en las casas del norte de la ciudad. Si los ven por la calle, por favor avisen a la policía y no intenten detenerlos. Son personas muy peligrosas. ¡No me lo puedo creer! Ese es el banco en el que estabais, ¿no? Pero, ¿pero ahora qué vamos a hacer? ¡Nuestras cosas! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que huir, tenemos que huir. Tenemos que salir de esta casa. ¡No puede ser! Encuentro una familia que me quiere y me da una casa y ahora se tienen que ir. ¡No lo voy a permitir! ¡Chicos, parad! Tengo una idea. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? A ver, la policía va a venir ahora por vosotros, pero si nos atrapa, nos va a encerrar en la cárcel, así que estáis tranquilos. Y yo tengo un plan para que nos atrapen. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? ¿Qué plan? Ponemos trampas en la casa y si no consiguen entrar, nunca se atraparán. Y así seremos una familia feliz. ¡Miren, mamito! Tengo esto que te puede ayudar a estar en creativo. Y con que podamos construir estas trampas. ¡Claro! Con esto voy a poder construir mucho más rápido. Así no le dará tiempo a la policía a atraparos. Así que me pongo en modo creativo. ¡Vale, perfecto! ¡Ya lo tengo! Y lo primero que tenemos que hacer es una trampa aquí afuera. ¡Chicos, venid! Os voy a contar mi plan. Lo primero de todo, tenemos muy poco tiempo, así que vamos a hacer varias trampas para que la policía no pueda entrar. Lo primero de todo, Fer, necesito que te lleves el coche a la puerta trasera. Va a ser nuestra vía de escape, por si todo sale mal. Después, vosotras dos, necesito que una construya un techo hasta la mitad. Y la otra que me ayude a picar mitad camino. Ya que vamos a hacer unas trampas para que no puedan avanzar hasta dentro de la casa. Vale, esa bien. ¿Y tú qué harás? Pues ayudar a hacer el agujero. ¿Vale? Vamos a quitar toda esta zona de aquí. ¡Vale, hermanita! Perfecto. Esto ya está aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es uno más por debajo y después colocar esto. Hay que colocarte las arañas. Así que cuando caigan aquí, se quedarán atrapados y nunca nos podrán agarrar. ¡Sí, ya quiero ver al policía atrapado! ¡Pues corre, corre, ponte las arañas! Y todo esto, para que no lo vean los policías, lo vamos a tapar con bloques invisibles. Y ahora vamos a cubrir todo esto con césped. Así caerán directamente a las tirarañas. Vale, todo esto hecho. ¡Perfecto! Y ¡oh! ¡Justamente era lo que quería! ¡Papá, mamá! ¡Sois muy inteligentes! Pero hay que poner muchos más, ya que esta va a ser la segunda fase de la trampa. Cuando caigan justo en las tirarañas, activaremos el techo que hará que se quite y les caigan todos los yukes en la cabeza. ¡Vale, perfecto! Ya está, ya está. Es que no tenemos mucho tiempo, ¿recordar? ¿Vos crees que todo esto va a detener a la policía? Eh, sí, de todas formas, aunque hay varias trampas que vamos a hacer dentro de casa. Mirad, venid. Tenemos ya dos trampas aquí afuera. La de las tirarañas y la de los yukes. Pero si consiguen entrar aquí, lo que van a tener es una calidad bienvenida. Porque va a estar esperándole todo esto lleno de flechas. Así que, por favor, necesito que llenéis todo esto de flechas. Vale, mientras que vosotros llenéis todo esto por aquí, yo voy a hacer el mecanismo. Vamos a poner todo esto lleno de redstone. Lo conectamos por aquí y sacamos una palanca hasta aquí. Así que cuando los veamos, le damos a la palanca y ya está. Vale, chicos, separaros. Voy a comprobar si funciona, ¿vale? Me tienes que avisar. Tres, dos, uno. ¿Funciona? Sí, funciona. ¡Perfecto! Pues ya tenemos todo esto. Pero, esto es una caca. O sea, esto no nos sirve de nada. A ver, no es 100% eficaz, pero yo creo que les puede llegar a matar. Bueno, no pasa nada. Si no te ha gustado la tercera trampa, vamos a construir una cuarta, ya que aún nos da tiempo. Mira, venid. He pensado que ahora lo que podemos hacer es cambiar las escaleras. Porque cuando vengan por aquí, nosotros subiremos hacia arriba y ellos se van a resbalar. ¿Por qué? Porque hay que cambiar las escaleras por hielo. Y ya sabéis lo que pasa con el hielo, ¿no? Que resbala un montón. Pero esas escaleras no va a ser suficiente. Ya, ya, ya. Pero los puede atrasar mucho. Y por eso ahora aquí voy a construir la otra trampa. Vamos a poner todo esto por aquí. Esto es de slime. Después vamos a conectarlo con repetidores. Esto por aquí, esto por aquí. Y aquí otra palanca. Y de esta manera nosotros subiremos primero. Y cuando el policía suba, ¡pum! Le empujaremos y no podrá subir. Y así ganaremos tiempo para subir arriba. A la sala del tesoro. Que no me habéis enseñado, por cierto. Es verdad. Nos olvidó completamente. Claro, el policía viene a por lo que habéis robado en el banco. Entonces, ¿le podemos enseñar la habitación del tesoro a nuestro hijo? Sí, creo que ya es momento. Ven, acércate. Esperar. Antes de eso, le voy a ayudar al policía a encontrarlo. Vale. Le he puesto este cartel para que así el policía no se pierda. Porque la última trampa tiene que subir arriba. Ya que nosotros subiremos por aquí. Y él, al ver que todo el dinero está aquí, se iba a quedar alucinado. Así que activará sin querer esta placa de aquí. La cual está conectada con un montón de TNT que hay escondida aquí en el techo. ¿Qué? Sí, es necesario. Pero todo esto sucederá si llega al final de todas las trampas. A lo mejor el policía se va antes. Pero tú piensa que yo no me quiero quedar sin familia. Así que voy a hacer lo que sea por vosotros. Y nos van a atrapar. Y yo sin dinero. No pasa nada porque somos una familia de ladrones. Ya podremos robar. Entonces, nosotros tenemos que escapar por aquí. Venir. Lo único que esto va a estar oculto para que nadie lo sepa. Pero nosotros lo podremos atravesar. Esto también lo tenemos que tapar. Y desde aquí saltaremos al trampolín. He puesto el trampolín que había en el parque. No nos haremos daño. Y ahí podremos huir con el coche. Pero todo esto sucederá si el policía llega hasta el final. A lo mejor no. Así que tenemos que confiar. Ahora tenemos que esperar al policía en la puerta de casa. Para así demostrarle que nosotros somos una familia muy valiente. ¡Ay, qué duro! No tenemos miedo a la policía. Aquí es. Vosotros. Familia de ladrones. Estáis rodeados así que en salir vais a ir a la cárcel. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te acercas? ¡Eso! ¡Ven a por nosotros! ¡Claro que huirá por vosotros! De uno a uno vais a ir a... ¡Ah, ah! ¿Qué es esto? ¡Cayó en la primera trampa! ¡Ah! ¡Qué tonto, policía! ¡Qué malo! ¿Habéis visto? No nos van a detener y vamos a ser una familia feliz. ¡Eh, eh, eh! ¡El policía está avanzando! Voy a ir por vosotros. Chicos, tirar para atrás, tirar para atrás. Segunda trampa, segunda trampa. Hay que activar la segunda trampa. Policía, mira para arriba. ¿Qué? ¿Qué hay arriba? ¡Ah! Sí, sí. ¿Ha funcionado? No ha funcionado. Pero sigue vivo. ¡Ah, señores, chicos! ¡Para atrás! ¡La otra trampa! ¡La otra trampa! ¡La otra trampa! Venir aquí, salir de la casa. Voy a entrar y os voy a detener a todos. ¡Darle ahora! ¡Darle ahora! ¡Darle ahora! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Salir de aquí! ¡Esto no me va a detener! ¡Soy un policía jefe! Nada me puede detener a que vengáis conmigo a la cárcel. ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha terminado la munición! ¡Correr! ¡Correr, arriba, arriba, arriba! Vale, ya estamos aquí. Esperemos que se resbale y que no pueda subir hasta aquí arriba. Yo creo que no va a subir. ¡Ahí está, ahí está! ¡Está lleno de fecha! ¡Venid aquí! ¡Eeeeh! ¡Esto re malo es mucho! ¡Eeeeh! ¿Qué habéis hecho? ¡Por qué ya no vas a poder subir! ¡Maldita sea! ¡Veis a venir conmigo a la cárcel! ¡Que no se puede eso! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Activa la trapa! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡Aaah! 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 ¡Maldita sea! No quería hacerlo, pero levantad las manos y parad con vuestras tonterías. ¡Os dispararé! ¡Tiene un arma! ¡Subir arriba, subir arriba! ¡Corred! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, la placa está aquí y no se va a dar cuenta de dónde estamos. Y le va a costar subir hasta aquí arriba, así que tenemos que huir. ¡Correr, correr, correr! ¡Despedidos de vuestra casa! ¡Cuando le de esa placa, todo estallará! ¡Adiós, dinero mío! ¡Adiós, mi casa de moderna! ¡No pasa nada! ¡Tenemos otra! ¡Saltar, saltar todos! ¡Ya estamos! ¡Corred! ¡Corred! ¡¿Estamos listos?! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! Bueno, miren el lado positivo. ¡Estamos unidos! Y más con nuestro nuevo miembro de la familia. Y nuestro próximo objetivo va a ser atracar un nuevo banco para tener nuestra propia casa. ¡Sí! Y nuestra propia fortuna. ¡Vamos, sí! ¡Qué guay! ¡Tengo un papá, una mamá y una hermanita pequeñita! ¡Encima es una familia de ladrones! ¡Así que tengo la mejor familia del mundo! Y espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta ladrones.